Espacio Sonoro Las sombras van cayendo sobre la ciudad Me encuentro tan solo, cansado de vagar De viento, de amor, de diversión Cuando te vi, no quise más vagar Nuestra es la noche, nuestra es la noche Nuestro es el momento, no vamos a volar Tócame, quiero sentir tu cuerpo Mis manos sobre tu piel Tócame, hazlo ya Las emociones confunden mi ser Dejo existir entre el dolor y el deser Como lo que sabes, truncado por tu amor Mi cuerpo es tuyo, vuelve por favor Espacio Sonoro Tócame, siento tus manos sobre mi piel Quiero sentir tus manos sobre mi piel Sobre mi piel Tócame, siento tus manos sobre mi piel Aprovechemos que la noche es nuestra Las emociones confunden mi ser Tócame, siento tus manos sobre mi piel Tu cuerpo es mío Tuyo es mi ser Espacio Sonoro Tócame, siento tus manos sobre mi piel Toma mi cuerpo Toma mi cuerpo Toma mi cuerpo Haz lo que quieras con él Tócame, siento tus manos sobre mi piel Para hacer la diferencia Entre el dolor y el placer Tócame, siento tus manos sobre mi piel Ahora que está con nosotros Este bello amanecer Espacio Sonoro Espacio Sonoro Tócame El fuego interior que yo poseo Todo entero te lo doy Tócame Porque al final de cuentas Lo que quiero es convencerte Tócame Te quiero y te deseo Tócame No entres la noche Acércate y tócame No entres la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!